Y en la frontera de Chihuahua, muchos migrantes han dejado de intentar cruzar Estados Unidos tras la suspensión del famoso Título 42. Vea los detalles. Luego de que se diera la noticia de que continúa Título 42, medida que permite a las autoridades migratorias de Estados Unidos retornar a los migrantes que ingresan a solicitar asilo político, el número de migrantes con la intención de cruzar la frontera disminuyó considerablemente. Son decenas los que hoy buscaban entregarse a la patrulla fronteriza en la frontera Juárez, El Paso, Texas. Sentimos desanimados, de verdad no encontramos qué hacer porque recuerda que todos tenemos familia y pues incluso nosotros, mi esposo y yo, dejamos tres hijos y pues no encontramos ni qué hacer. Pequeños grupos intentaban entregarse por diferentes puntos, rodeando la vigilancia de la Guardia Nacional que ahora resguarda una parte de la frontera, pero no fueron recibidos. No para que nos traten así como unos delincuentes, algo que venimos a hacer algo malo por acá. Venimos en busca de un futuro, bienestar. Ya los sueños que traíamos ya fueron un poco derrumbados también. Ante la decisión de la Suprema Corte, ahora muchos van a esperar en la frontera, donde tendrán que integrar la sociedad para poder generar recursos que les permita su estadía. Otros burlarán la seguridad y buscarán otras rutas para entrar a Estados Unidos de manera ilegal. Espera que abran, si no abran. ¿Qué hace aquí en México trabajando? ¿Cómo va a ser uno? Pero uno tiene que pedirle a Dios y la situación que tiene uno en su país. Cada día se pone más dura. Será hasta el mes de junio cuando se retome el tema de Título 42 en las Cortes. Hasta ese momento los flujos migratorios continuarán llegando hasta el norte del país para ingresar a Estados Unidos. En Ciudad Juárez para Imagen, Salvador Gómez.